Al ring de la voz, Kids, vamos a darle la bienvenida a la alegría y la voz de Isabela. Y ella se enfrenta a la melodiosa voz de Valerie. Y representando a nuestro querido pacífico colombiano, ella es Dana. ¡Que comience la batalla ahora! No lo digas yo, solo dime cuánto tú me quieres, ay, de corazón. Que de amor tú no conociste nada, y ese es mi dolor. Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso, nene. No me des malistas y esperanzas, no me engañes, no. No, no, no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me des malistas y esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No, no, yo no quiero ser o tanto lista con tu conexión. Yo no soy muñeca que no opina, esa no soy yo. Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho, amor. Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso, nene. No me des malistas y esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me des malistas y esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amas, no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. No me digas cuánto es que me amas, no te creo. Después hay quizás muchas preguntas diferente que ofrecer. Así es. Yo he enamorado de las tres. Estoy de acuerdo contigo porque las tres cantan bien bonito. Cada quien, su estilo le dio su estilo propio a esta canción. Está como difícil porque cantar una canción de Grizina Aguilera y aparte de bailar yo ya estaría con los ojos de fuera. Imagínate, y esas niñas estaban Pero sin su hábitat, pues Las tres me encantan Tienes toda la razón, no hay a cuál irle Fanny, tremendo, ya Yuri lo dijo La canción difícil, la puesta en escena súper exigente La interacción presente Todo el tiempo Felicitaciones, de verdad Fanny Una muy linda primera batalla Me parece, Alevi, canta increíble Canta increíble Y los pelismas que escogiste Hacer como los de Cristina te salió muy bien Y los que hiciste a tu manera también te salió muy bien Lo mismo pasó con Isabela Nos mostró una pirotecnia vocal muy interesante Y Dana Marcela tiene una cosa en su color de voz Y en los timbres que le da Y a veces la oscurece A veces la hace brillar Es tremenda A mí eso me gustó particularmente De Dana Marcela Y si yo estuviera en tus pantalones ¿Me lo preguntaron o no? Sí, claro Yo me iría con Dana Pero Fanny Lu tiene la última palabra Dios mío, niñas, qué orgullo Las veo ahí y yo quiero ser así Yo quiero tener esa actitud así Que arrasa con todo Que expresa seguridad Esa seguridad me impactó de las tres Así que las felicito Porque la voz de las tres es espectacular Están demasiado parejas Demasiado parejas Y se tienen que sentir muy orgullosas Y un aplauso de nuevo para ellas Por este show tan impresionante Las felicito, niñas Y con esta felicidad Que sienten mi pecho aquí Que tengo en el corazón Les voy a decir mi decisión La voz que continúa En el equipo Fanny Luez La voz que continúa En el equipo Fanny Luez La voz del Pacífico de Dana ¡Dana! ¡Felicitaciones! Gracias Gracias No, no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! No me la puedo creer, no. No me la puedo creer porque todas tenían una capacidad muy buena y yo me siento muy orgullosa de estar aquí. Gracias. ¿Qué fue lo más bonito que aprendieron en la voz Kids? Pues la amistad, estar unidas. Es muy importante también. Bueno, yo la verdad le quiero dar principalmente gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad a Caracol, a Fanny. Te quiero mucho y no, me siento muy feliz. Yo también le quiero dar las gracias a mis papás y a mis tíos por siempre apoyarme. Son como hijitos de uno, ¿verdad? Y así mismo quiero expresarles que voy a seguir apoyándolas. Así que quiero seguirlas, ver, seguir creciendo siempre. ¡Bravo, bravo! Las quiero con todo mi corazón. Hermoso lo hicieron. ¡Colombia! ¡Nuestras futuras artistas! ¡G Virgin Happens! ¡Gày! ¡Mierda la idea! ¡No! ¡Nuestra futura de ahora! ¡Por favor, pero ya estáis en el momento! ¡IVA! ¡Gracias!